Una vez te juré que te amaría eternamente Y aquí estoy, en el más allá aún amándote Pero tú no me puedes sentir Cuando te abrazo, te beso, te acaricio Solo en tus sueños no puedo ser Pero tú crees que estás soñando Mira donde estás, recordándome y llorando por mí Sin saber que estoy ahí, contigo Ya no pienses en mí El verte triste no me deja encontrar la paz Si pudieras escucharme y sentir que estoy a tu lado No habría razón para dudar de Dios Ya no pienses en mí Si tú lloras, yo también lloro por ti Tú con lágrimas y yo Con una soledad tremenda Que me aleja más De la divina luz Cree en mi amor eterno Cree en mi amor eterno Cree y verás que es verdad Cree en mi juramento Que algún día Ya nos volveremos a encontrar Ya no pienses en mí Ya no pienses en mí A ponerlo en mí A ponerlo en tu camino Cree en mi juramento Cree en mi juramento Y algún día Ya nos volveremos a encontrar Ah, 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 ah Cree en mi juramento Cree en mi juramento Cree en mi juramento Cree en mi juramento Gracias.